Buenas noches y gracias por acompañarnos en estos últimos minutos de 2017. Un año que no recordaremos con mucho cariño. ¿Por qué? Bueno, porque comenzaron las emisiones diarias de Gracias por Nada y a Piqué eso no le gustó. Y si al superdotado no le gusta algo, pues entonces... A ver, siempre con el mismo tema, Fuster, déjate ya de rencores. Lo que tienes que hacer es ir preparándote para los nuevos programas. Y los nuevos enemigos. Qué bien pinta, es 2018, ¿eh? Bueno, mientras la gente en sus casas va preparándose para las campanadas, ¿qué os parece si cada uno de nosotros contamos cuáles van a ser nuestros propósitos de Año Nuevo? Pero, esos son los que nunca se cumplen, ¿no? A ver, ¿cómo que no se cumplen? Yo me he propuesto en 2018 ser la pregonera mayor de mi pueblo, Valdemoro. ¿Y por qué quieres hacerlo eso a tus vecinos tan mal te caen? No, todos los valdemoreños me caen genial. Valdemoro es un pueblo increíble, con gente increíble, que necesita pregones increíbles. Y eso es cosa de la Fati. Sí, 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 va a ser increíble si Valdemoro necesita algo así. Pues mi propósito es que el Año Nuevo mi club de fans en Instagram llegue al medio millón de seguidores. ¿Medio millón de seguidores? Dios, ¿por cuánto más más ya? 122 seguidores. 121. A ver, déjame. Perdón, sí. 120. A ver, te da un segundito. 119. Pero, ¿por qué? Porque ibas demasiado bien, mujer. Es cosa sin esfuerzo como que yo, tú, cuando llegues al medio millón, pues nos lo vas a agradecer. Va a ser como más seguro. Pues mi propósito es que nuestro programa, Gracias por Nada, siga contando con la fidelidad de nuestra audiencia cada día más y mejor. Y convertirnos en un informativo de referencia que demuestre algo que hace mucho tiempo que se ha olvidado que no solo la izquierda tiene derecho a hacer humor político. Por eso, creo que mis compañeros estarán de acuerdo conmigo en que vamos a luchar por tener 15 minutos de programa al día. ¿Qué? ¿Pero qué dice? ¿Qué? 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 Está yendo a la cabeza. No, ya me he vivido. Vamos a ver. Un poco más de la cabeza. 15 minutos más. ¿Y dónde sacamos eso? ¿Qué hacemos con Esparza? No, 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 no. Y de broma, y de broma. No. Bueno, pregúntame cuál es mi propósito, Adriana. ¿Cuál es tu propósito del año? Me gusta que me hagas esa pregunta porque mi propósito para 2018 es seguir ofendiendo tanto que sirva para que se mantenga el ritmo de mensajes amenazantes y las denuncias de Podemos. Sí, esos que dicen que la sátira es necesaria en una sociedad democrática. Pero olvidémonos de todo eso ahora y preparémonos para las campanadas. Y vamos a celebrarlas en un lugar muy especial. Sí. Un lugar que, aunque esté fuera de España, se encuentra desde octubre en el corazón de todos los españoles. Qué hermoso. Una ciudad en la que vive un español de pura cepa que, desgraciadamente, no puede estar con nosotros. Bueno, no puede, no quiere, realmente. Mira que sabe que le estamos esperando y que nunca le dejaremos de esperar. Sí, hasta tiene la litera preparada. Bueno, pues vámonos al carillón del Monte de las Artes en el Palacio de la Dinastía de Bruselas. Estas son las campanadas que va a escuchar el expresidente fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont. Sí, esto donde quiera que se esconda. Y mientras preparan la conexión... Oye, contadme, ¿vosotras con quién creéis que nos vamos a meter más el año que viene? Porque yo tengo un candidato. Yo creo que Ecuador. ¿Ecuador? ¿Otra vez nos llamas? ¿Y tú? Carmena. Carmena, ¿eh? ¿Y tú? Piqué, piqué, piqué. ¿Y por qué Carmena, Rocío? Yo creo que va a ser su año. Este puede ser. Yo tengo un candidato, pero no se lo voy a decir porque no creo que sea conveniente porque puede ser y no se lo voy a decir. No sé a quién se refiere esto. Es decir, ¿no? ¿Y piqué? Sí, bueno, piqué bastante que... En fin, tranquilos que vamos... Esperad un momento, todavía no tenemos la conexión con Bruselas. Es posible que Carles Puigdemont nos esté boicoteando la señal. Pero no queda mucho. Por cierto, ¿qué tal en Nueva York? Muy bien, muy bien. Muy bien, fenomenal, fenomenal. No he podido pasar el fin de año en Nueva York porque prefería pasarlo aquí con nosotros. ¡Ay, qué hermosísima! ¡Qué mentira que acabas de soltar! ¡Madre mía, qué trolas! ¡Es increíble, qué trolas! O sea, que preferías estar aquí con nosotros. ¡Qué fuerte! Sí, claro. En fin. Oye, ¿qué lleva esto? Un momento, sí. A ver, ya tenemos la conexión. Y cuidado, ahora van los cuartos. Preparen las uvas. Se acerca ya el gran momento. Y no se preocupen que les vamos a avisar en cada campanada. Uy, uvas. Y para que puedan seguir el ritmo hemos preparado un símbolo que fusiona las dos culturas. Sí, puestemos en el mejillón. Un molusco bivalvo que se agarra a la roca y no se suelta ni así lo mate. Venga, que comienza. Bueno, espérate, a ver. Estos son los cuartos, tranquilos. Tranquilos, los cuartos. Se los vamos a ir diciendo, ¿eh? Cada una a su cámara. Chicas, vámonos. Un momento, un momento. Adriana, no. Espera. No empieces. Déjame comérmelas. No. Ahora, este es el uno. Ay, Dios. Es que no la encuentro. No, no. Ay. Madre mía. Madre mía. Esto es complicado, ¿eh? Tú haz lo que yo. No la tiras, así. No, no. Vamos, chicos. Madre mía. Madre mía. Venga. ¿Lo páramos? Madre mía. He pedido la menta. No, 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 te hago lo mismo. ¡Venga, feliz año nuevo! Feliz año. Gracias. Feliz año nuevo. Gracias, Dios, por las uvas con pepitas. Feliz año. Feliz año nuevo. Oye, que tengamos un año estupendo, vosotros lo veáis. A lo mejor yo no. Digo, gracias por nada. Cuando me tuve el uvas, lo digo. Y todo el grupo de intereconomía les desea que 2018 sea, por lo menos, por lo menos, bastante mejor que 2017. Y que sean muy felices. Y que coman perdices. Adriana, hija, ustedes coman lo que quieran, lo que puedan. ¿Y si han llegado hasta aquí? Bueno, eso es que tienen ustedes muchísimo sentido del humor. Por favor, por favor, no lo pierdan. ¡Eh! Gracias por nada y feliz año 2018. Disfruten de la noche vieja. No, como adoración. Sean buenos. Los reyes ya están muy cerca. No, hay que ser malos. Desde Intereconomía, desde El Gato al Agua, quiero desearles un fantástico y muy feliz 2018. No me cabe duda de que va a ser mucho mejor que el año 2017. Y que tampoco tengan ustedes duda de que Intereconomía, de que El Gato, de que todos nuestros programas vamos a seguir en 2018 informándoles, entreteniéndoles, siendo elemento, digamos, de compañía, para que nos tengan en sus hogares. Entonces, seguiremos, porque hay Intereconomía para rato. ¡Feliz 2018! Feliz 2018 y que todos sus deseos sean en realidad. Feliz año a todos los espectadores de Intereconomía. Un año en el que habrá Mundial de Fútbol. Y se lo vamos a contar aquí, en Punto Pelota. A todos los seguidores y amigos de Intereconomía, que son muchísimos, y muy especialmente a los gatoadictos, un muy feliz año 2018. Que sea mejor que el 2017 y que cumplan todos sus deseos. ¡Ay, ay, ay! De lado, de lado. Tienes que perder de lado. Que le perder de lado. Eso es. Miradlo. Arriba, arriba. Un minuto cincuenta y seis segundos más. Que ya queda menos. Mamá, no tome. No, mamá, no, mamá, no. Y como es martes, pues salgo yo también. Oye, y el mono este sale todos los días. ¡Todo este reino es mío! ¡Vamos, guionista! Creo que se le han subido a la cabeza los tremendos datos de audiencia de Gracias por Nada. ¿Y Fuster? Pues me ha dicho que estaba practicando para dirigir TV3. Mira, pues ya lo hace mejor que el anterior. Repetimos porque... ¿Por qué? Hay un foco aquí que nos está dando... Porque Eduardo, brillas. Brillas como una estrella. ¿No? Brillas como el fulgor de la mañana. Brillas como una bombilla incandescente. ¿No vemos un foco así? No, no lo notas. Este de ahí. No lo puedo evitar. ¿Qué? El pasado 5 de enero... Me he equivocado. He leído el periódico, sí. Mis rodillas son caras de bebé. ¡Gablo, valleno! Es con Cataluña, ya que ayer, durante la sesión de control al gobierno en el Senado, la diputada de Esquerra Mireya Cortés... Sí, pero más o menos, casi, 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 ¿eh? Casi, has dicho diputada, pero es una senadora. Tú sigue, tú sigue, tranquila. ¿Acusa a quién? ¿Acusa a quién? Esquerra Mireya Cortés... ¡Hola, amigo! Un, dos, tres... ¡Ahí está! El susto, chicos. ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Lostad, vamos! Vale. ¡Lostad, vamos! ¡La estaca, la estaca! ¡Corre, a por él! ¡Mierda! Descríbame, con palabras sencillas... Bailarín, saltarín, Rodolfo... ¡Sorotas, solo! Chusqui, Trinsky... Os desafío a una batalla de ingenio. Mocoso, gruñón, sabio... ¡Mudito también está! ¿Habéis errado? ¿Habéis cerrado? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Póquenlo! Y hace un segundo... ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no puedo! ¡Coño, que quiero estornudar! No es para mí que son terribles. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puedo más! ¡Así yo no puedo vivir! Que te como el piltín, Gordi. Que te le voy a comer... No, 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 no es así. ¡Mi sueño es, mi sueño es! Que te como el piltín, Gordi. Espero que no estén grabando esto. Que 2018 le traiga a usted todo lo que ha tenido y todo lo que desea tener. Muy feliz año nuevo. Quiero desearles a todos los telespectadores de Intereconomía un feliz año nuevo. Que 2018 nos traiga un poco más de estabilidad política y un poco menos de confrontación social. ¡Feliz año nuevo a todos los espectadores de Intereconomía! Gracias por estar ahí y esperemos que disfruten de este nuevo año. Me gustaría invitarles a tomar las uvas, pero me conformo con invitarles a que el próximo año, a que brinden conmigo, para que el próximo año sea mucho mejor que este pasado. Desde la Gaceta les deseamos una feliz Nochevieja, que lo pasen muy bien con sus familias y sobre todo un feliz 2018. También se lo pedimos a los políticos, no como este 2017. Y deseamos que tras ese desafío separatista que hemos vivido en Cataluña, el 2018 sea el año en el que por fin los españoles tengamos una patria unida, en paz y en la que todos podamos convivir, respetándonos y creyendo en que el objetivo es común para todos y que entre todos podemos hacer una España mejor. ¡Wow! ¿Qué es de Whisper? ¡Ah, vale! ¡Whisper, quédate! ¡Lloré! ¡Super, super! ¡Wuster! ¡Wuster! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Uuuu! ¿Qué? Sí ¡Innem! 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 ¡Edges! ¡Uuuu! ¡Jajaja! ¡Uuuu! ¿Cómo que uu? ¡Uuuu! que te ofrezco. Y a lo demás. Tienes los ojos cerrados. La amiga especial de Pablo Iglesias. ¿A la izquierda o a la derecha? No. Te has sido hacia el otro lado. ¿A la derecha? Yo por aquí también. Casi. A la izquierda. A la izquierda. Me voy a tirar un poco. ¡Gracias por nada! Quiero más gracias por nada. ¡No, sí! ¡Joder! ¡Joder! No sé si ese golpe final está bien. ¡Joder! ¡Qué cabrón! He dicho sin rencor. ¡He dicho sin rencor! ¡Presentando! ¡Luis cabrón! ¿Alguna vez se te ocurrió pensar que yo estaba de acuerdo en presentar gracias por nada desde el comienzo? ¿Te importa en algo que Gonzalo Banz haya depositado su plena confianza en mí? ¡En mí! ¡Que yo he firmado una carta de acuerdo! ¡Viene! 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 ¡Cacha de choque! ¡Quinta se va! ¡Pareces otro que yo me sé! ¿Quién? No lo podía decir. ¿Qué? ¡Cacha de choque! ¡Pero se te tiene que caer la baba! Esto lo estoy grabando porque esto va a ir a Twitter y esto otra vez virales. Es más pasa un huevo, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a hablar hoy de perdedores. ¿Del Barça? ¡Qué mala eres! ¡Qué mala! ¡Sí! ¡Guerra del Muevas! ¡Vamos! ¡Guerra del Muevas! ¡Vámonos! ¡Graciñas por nada! ¡Graciñas por nada! En dos minutos comienza Gracias por Nada, si Dios quiere. ¡Feliz 2018 a todo el mundo y que este año traiga muchísima paz, muchísima prosperidad y muchísimo progreso para todos los españoles! ¡Feliz 2018 a todos los seguidores de Intereconomía! ¡Feliz 2018 de Intereconomía y por supuesto a nuestro punto pelotero, nuestra afición que seguro que sigue con nosotros al ladito apoyándonos y nada, que tengáis un año de ensueño, que se cumplan vuestros objetivos y a tope! ¡Feliz 2018 a todos y en este año confío en que todo el mundo venga a visitar nuestra provincia de Castellón y que siga disfrutando de Intereconomía, del Gato al Agua y de todos sus programas! Bueno, pues que 2018 sea un año que venga cargado de unidad política, unidad nacional y de prosperidad para todos los españoles. Un abrazo muy fuerte y que el 2018, como digo, sea muy próspero y muy feliz para todos los españoles. Manos son palomas. Espera, hasta el fondo, fondo. Espera, vamos a empezar de nuevo. Hoy he visto señores en el cielo suspendidas de un rayo de luz. ¿Qué? Que vuelvan de nuevo a la tierra las palomas que huyen. Madrid, campejón. Mira hacia el cielo y lo verás que pequeñito el mundo es. Mira hacia el cielo y lo verás. Benedicto. X, V, palito. A, V. Sí. Juan Pablo, segundo. Todos, tus, tus. Huélala. Todos somos granos de un racimo. ¿Ves? Tenemos al mundo por hogar, por hogar. Una noche más. Yo tengo menos. ¡Oh! ¡Aleluya! 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 Mira, gatito lindo, gatito lindo. Anda, toma por el gatito lindo. Otra noticia. Coño. Malditos profesionales. Cambio, vosotros me decís si os acepto. ¡Gosta! 9.3. El próximo año no hay que volver. Bueno, perdón. ¡No! ¡Volved, por favor! Decidme... Guadurlu, pu, 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 perdón. Irene Montero, comunista y aprob... Apro... Dibbe, di... Jod... Yo estaba de acuerdo en grabar, gracias por grabar. Ese bolivariano es un meo, me cago en su pu... Estás diciendo que no desconfiemos de... Apro... Dibbe... Guadurlu, pu, 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 pu... Jod... Bo... P... La... Ya. Si queda la mesa cae... Si no, no. Terremoto. Toque de rimel. Tiene nombres mil, tiene nombres mil. Mordeados como una cita de cine. El miembro viril. ¿Qué? Gracias, Mike. ¿Qué sería nosotros sin ti? Mi nariz es terminante. ¿Cómo va así? He visto las manos. Comienza gracias por nada. ¡Yo soy yo! ¡Ay! Y creo que a Fusta no le ha hecho mucha gracia. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 Bueno, aquí estamos los de Punto Plota, en un nuevo año con las pilas de la cargadas. Os felicitamos un nuevo año que vendrá con muchos retos, con muchos objetivos. ¡Feliz año! ¡Feliz año 2018 y que todos vuestros objetivos se cumplan! ¡Feliz 2018! ¡A por toda, en familia, salud y mucho trabajo! ¡Vámonos! ¡Feliz año! Buenas noches, soy Cristina Seguí, me gustaría mucho desearles un feliz año nuevo a todos los telespectadores y amigos de Intereconomía y especialmente del Gato Aragua. Quiero desearos una muy feliz Navidad a todos y, sobre todo, os ruego que no os olvidéis de los que están solos en estas fechas. Pues comienza un nuevo año. El 2018, nosotros en Intereconomía nos lo planteamos de forma no muy diferente a como nos planteamos el 2017. Queremos solamente una cosa, que ustedes sigan allí, al otro lado de esta cámara, al otro lado, muy cerca de nosotros, apoyándonos, siguiéndonos, también criticándonos, pero siempre construyendo juntos una España y un modelo de sociedad en el que ustedes y nosotros creemos y por el que vamos a seguir apostando en nuestra línea editorial y en nuestros programas de información y de opinión. Les deseamos, de verdad, que sigan disfrutando de un 2018 y que la paz y la prosperidad y, por qué no, el deseo y el afán de libertad nos acompañen a todos nosotros durante este año que ahora comienza. Muchísimas gracias por estar ahí. Hola, Fuster. Hola, Rocío. Qué hijo de puta. Nunca te mandé un mensaje cuando respondías. Estaba cabreadísima porque te habías ido a sustituir a Cárdenas. Y cuando dejaste de vocalizar correctamente, supe que tendría que vivir con esa decisión y lo he hecho. Pero hoy es mi cumpleaños y es uno muy especial porque me dijiste, una vez me dijiste, que cuando volvieras a lo mejor teníamos la misma edad si yo tuviera 20 años más. Y hoy tendría la misma edad. Y hoy tendría la misma edad. 20, no, 21 más que cuando te fuiste. Por lo que sería un buen momento para que volvieses a gracias por nada. No me gusta ser la más vieja. No me gusta ser la más vieja. Hasta lloró. Quiere que te cases con su vestido de novia, blanco, de encaje. ¡Fuster! No puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no tenemos la misma talla. Lo reformaremos. No hace falta. Fuster, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Y por qué? Pues primero porque no soy castaña natural. No me importa. Y fumo, fumo muchísimo, Fuster. Me es igual. Nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. No me comprendes, Fuster. Soy un hombre. Eso ya no es un problema. Tengo un horrible presente. Soy un patriota español. Bueno, nadie es perfecto. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, no puedes hacerme esto a mí. ¿A ti? No, no te pase. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿Hablando de quién? ¿De ti? ¿Qué novedad? No, no, de ti, de ti. No, 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 no. Hablando de mí. No, no, no. Estoy intentando hacer algo que es importante. Eso no es importante. ¡Es importante para mí! Quizá no lo sea para ti ni para los de programa de la Contra de 13 Televisión, que sueñan con hacer algo satírico. Pero para mí, joder, es mi carrera. Es mi oportunidad de aportar un trabajo que signifique algo. ¿Que signifique algo para quién? Tú antes tenías una carrera antes de Gracias por Nada. Antes de que la gente empezara a olvidar quién estaba dentro de ese traje. Y has montado un programa copiando a los humanistas americanos de hace 60 años para mil jubilados blancos a los que solo les importa si juega James o Isco. Menos a ti y se la suda a todo el mundo. Ella es hora de ir asumiendo lo púster. No estás haciendo esto por amor al arte. Si lo haces es porque quieres sentirte relevante. Pues mira por dónde existe un mundo de gente que pelea por ser relevante día tras día. Y tú haces como si no existieran. Están pasando cosas en un espacio que tú ignoras. Un espacio que prácticamente no sabe quién eres y que te ha olvidado. ¿Por qué? ¿Quién cojones eres tú? ¿Odias los blogueros? ¿Te burlas de Twitter? Ni siquiera tienes página de Facebook. Eres el único que no existe. Si haces esto es porque te horroriza admitir que eres como todos los demás, que no eres relevante. ¿Y sabes qué? Es cierto. Y da igual, no importa. No eres relevante. Ve acostumbrándote. Pero si me dices esto a mí, ¿qué le vas a decir a Urdazi? Es muy triste que una presentadora tenga que declarar contra su propio compañero. Pero no podía permitir que creyeran que yo me metí con Echenique. Ahora lo encerrarán. Debía hacerlo yo misma hace años. Siempre fue un malvado. Intentar hacerles creer que yo me había burlado de un minusválido, que no hace más que tuitear en contra de España y su estado de derecho. Como si pudiera hacer algo más que estar sentada y observar, igual que sus peluches disecados. Ellos saben que no puedo ni mover un dedo. Ni quiero. Me quedaré aquí sentada. No haré un solo movimiento. Sospecharían de mí. Probablemente me vigilan. ¿Que vigilen? Así se darán cuenta de la clase de persona que soy. No voy a matarte, tranquilízate. Solo me voy a quedar con gracias por nada. Seguro que me están vigilando. Mejor, mejor. Así dirán, pero si no fue capaz ni de matar a una mosca. Cuando Rocío Manzaneque se disponía a pasar la gran noche de su vida. No se esperaba que las cosas irían de mal en peor. Así. Tuvo que dedicarse a hacer algo que no le apetecía demasiado. ¿Sí? Rocío, soy yo. Tienes que cancelar todos tus planes. ¿Qué? Tienes que presentar un programa en Intereconomía. Gracias por nada. ¿Cuándo? Todos los días. A las diez menos cuarto de la noche. Todos los días. Todos. Todos. Muy bien. Yo le haré unas preguntas y cronometraré sus respuestas. ¿Y las grabaremos? ¿Alguna duda? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rocío. Hola. Dispare, Rocío. Perfecto. Enumere los golpistas que pueda en 60. 60 segundos. ¿Listo? Ya. ¿60 segundos? ¿Cómo lo prefiere usted? ¿En orden alfabético? Basa, Burras, Cumín, Curumina, Furcadel, Forn, Guino, Junqueras, Mundó, Ponsatí, Pusdemón, Rume, Barrús, Serret, Simó, Turul y Vila. Bueno, Junqueras era obvio y Pusdemón está fugado. Furcadel ha dicho que la independencia era simbólica y Vila se ha hecho atrás en el último momento, pero no ha sido muy específico. ¿Verdad, Rocío? Bueno, veo que hablar tanto de Cataluña le está afectando. Una miqueta. Muy bien. Voy a descubrir la siguiente carta. Quiero que te concentres, le digas lo que piensas que es. Eh... Un burro. Bien pensado, pero fallo. No pienses en nada. ¿Bien? ¿Qué crees que es? Eh... ¿Es un mejillón? Es un mejillón. Es increíble. Has acertado a las cinco. ¿Seguro que no sabéis de ahí? No, no. ¿No me engañas? No, se lo juro. Me vienen a la mente. Te creo. ¿Nervioso? Sí. Esto no me gusta. Solo te quedan 75 más, ¿vale? ¿Qué hay en esta? Es... Y Z bailando. Lo siento. Hoy no es tu día de suerte. Lo sé. No, 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 no. Espere, no, no, no. Ya estoy harto de esto. Te has presentado voluntario. No te pagamos por ello. Sí, pero no para someterme a un tratamiento electroshock. ¿Qué intenta demostrar con esto? Estudio la percepción extrasensorial y los efectos de refuerzo negativo al presentar un informativo satírico. Los efectos. Yo le diré cuáles son. Que estoy hasta las narices. Vaya, veo que mi teoría es correcta. Puede quedarse con los cinco euros. Desde luego que así. Debes ir acostumbrándote. Este es el típico resentimiento que tu habilidad provocará en algunas personas. ¿Y cree que tengo esa habilidad, doctor Fuster? No es casual, Rocío. Debemos seguir trabajando contigo. Si pudieras volver todas las noches... ¿A las 21.45? Estaba a punto de decir a las 21.45 y gracias por nada. Eres un auténtico fenómeno. Sé lo que estás pensando, Podimita. Si disparé las seis balas o solo cinco. La verdad es que con todo este ajetreo del golpe de estado en Venezuela de vuestro líder, yo también he perdido a la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un solo tiro, ¿no crees que deberías pensar que el chavismo tiene los días contados? ¿Verdad que sí, decoroso? ¿No crees que deberías pensarlo? No crees que deberías cambiar el auto. No crees que deberías repetir. Eso es lo que más te parece. Ve, pero... Necesito saberlo. Cara de verga, mamas, huevos. Con decoro, con decoro, que le meto balas. Soy un periodista de derechas, un facha despiadado, y tú lo sabes. Y trae ciertas consecuencias traicionar a un facha despiadado. Tú ya has sufrido algunas. ¿De verdad fue tan sorprendente mi reacción? Sí, lo fue. ¿Podías hacer lo que hiciste? Por supuesto que sí. Pero nunca pensé que pudieras hacer algo semejante conmigo. Peque, lo siento de veras, pero te equivocabas. Tú y yo tenemos un asunto pendiente. Peque, así es. Te enseñaron en el gato al agua los cinco puntos de presión. Para hacer estallar un corazón. Claro que sí. ¿Por qué me lo ocultaste? No lo sé. Porque soy liberal. No, no, no eres liberal. Eres una persona estupenda. Eres mi persona favorita. Sin embargo, a veces eres peor que Rita Maestre. ¿Qué tal estoy? ¿Estás preparado? Pues me voy a mi camerino. ¿Qué camerino? Para el coer agacha. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no. Sí, sí, Fuster. Haz lo que te parezca mejor. No volveré a hablar más de Ecuador. Lo comprendo. Pero nunca más, Rocío. ¿Te das cuenta? ¿Me crees? ¿Te das cuenta?